Llegó la pizza, llegó la pizza, llegó la pizza, me la acaban de mandar Bien calientita, llegó la pizza, con esta cumbia vamos todos a bailar Y llegó la cumbia, la pizza, primo Con su compa José Torres, el real tomando Échale ritmo, compadre Ven, veren, ven, veren, 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 mejor se lo doy al perro y lo puedo comprobar Si el perro come un pedazo, pues que creo le voy a entrar Pero si como más pizza, luego yo voy a engordar Mejor mandenme a su hermana, tráigamela para acá Con ella pues si me enredo y hasta me quiero casar Llegó la pizza, llegó la pizza, llegó la pizza Me la acaban de mandar Bien calientita, llegó la pizza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!